En compañía del alcalde Alejandro Char, dos biciclosistas colombianos visitaron la pista de BMX que se construye para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, donde los deportistas se mostraron maravillados con el avance de la obra. Qué bueno que ellos avalen este trabajo que estamos haciendo de nosotros de la alcaldía para la promoción del BMX en esta ciudad. Para nosotros es muy importante que les haya gustado la pista, por supuesto que les has dado la vuelta al mundo varias veces, la puedas comparar y darte cuenta de que aquí en Barranquilla estamos haciendo unos escenarios de muy buen nivel para la competencia y para la formación de nuestros muchachos. Ese es el interés de la administración. Lo que queremos es que siga creciendo Colombia como deporte, Colombia siga como mostrando que somos potencia entre los deportes y sigamos como vacando futuros campeones y por qué no decir que Barranquilla va a producir de esos con esta pista, porque en verdad que el escenario es uno, como decíamos ahorita, una pista que Mitch y Tom le han trabajado, que cuando empezaron a escribir le escribimos y todo para que hicieran algo chévere, interesante para ustedes, para que aprendieran. Una pista que creo que la van a disfrutar todos, porque una pista que en verdad a mi gusto es muy técnica, rápida y sé que me la va a gozar. No, sí, muchas gracias a todos de verdad por cumplir este sueño. En realidad ya llevamos esperando una pista de este nivel hace mucho. Ya tengo un escenario perfecto para entrenar, para quedarme en Barranquilla, para seguir viviendo en esta ciudad que tanto me gusta y seguir compitiendo por ustedes, que es un orgullo siempre. Ya tenemos pues los centroamericanos y campeonato nacional para competir, para que todos los barranquilleros se animen, vengan, nos alienten, nos apoyen en todo y para que sigan creciendo los niños en este deporte, en todos los deportes, ya que Barranquilla ha crecido bastante en este deporte y sigan entrenando para que Barranquilla salga mucho más futuros campeones. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias!